Si me haces a la pista, estamos muy relajados Si preguntan yo cuánto es lo, ustedes son mis empleados Si hay nada que no se asusten, estamos apagados No se les preguntaron, ¿a qué se dedican con paz? Trabajamos de empresarios, ¿quién pinta de mañosos? Bájense para revisarlos Un papel y una bolsita manchada Si preguntan yo qué se hizo, contestaron de volada Y por eso el sombrero, quiero que va a caer a la paz Y el señor oficial, le dijo vamos a arreglar Porque se hago la llamada, se van a quedar unidos Señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa a la que han pertenecido Si señor, por mucho gusto, se llama Bejezcarillo A la que está sobre el acto, porque no me han avisado Es que me la contraseña, y vayanse con cuidado Que era la guila blanca, y ojalá y mi vacío Ahí quedó, ahí quedó eso por lindo